Muchísimas gracias a la gente por continuar a esta hora de la mañana. Y a la gente que interviene, están haciendo yo mismo sus preguntas mientras está la entrevista en marcha. Indira, tú que le das seguimiento y tienes esa mirada. Bueno, sí, ciertamente, Edith, el chat ha estado discutiendo sobre los diferentes temas que abordamos en la mañana de hoy. Por ejemplo, veo que Dora dice que la ONE tiene estadísticas importantes para medir y también para ser mejores. Y Elani Ortega, por ejemplo, comenta que qué bueno que por fin tengamos una idea de cuántas personas discapacitadas tenemos. Y así también si lo especifican, mucho mejor. Además de este tema de las estadísticas, por ejemplo, Elaine también decía que espera que tomen en cuenta a las personas en situación de discapacidad. Ella dice que estas personas no están enfermos, sino que tienen una condición. Y pues también sobre otros temas, por ejemplo, hay varias personas felicitándonos en este Día del Periodista. También hay comentarios sobre la denuncia que ponías, Edith, de la señora que no quieren recibirle la denuncia a su denuncia. Y también sobre el tema de Leonardo Cositorto. Algunas personas contando sobre este tipo de estafas. Bueno, pues saludo a toda la gente que está integrada a esta hora de la mañana. Indira, cuando la gente sale de casa, ¿puede seguir con nosotros? ¿Cómo lo hacen? Bueno, sí, es bien fácil. Solamente tienen que entrar a YouTube y en el canal El Día RD, pues van a encontrar la emisión en directo de El Día RD. En este caso es emisión en directo El Día RD del 5 de abril, pero en los otros días solamente buscan emisión en directo y ahí estaremos. Bueno, pues me parece que tenemos el contacto a esta hora de la mañana, me pueden decir, con Germán Marte. Germán está en la redacción del periódico El Día. Anoche se dio a conocer el Premio Nacional de Periodismo. El periodista Bonaparte de otro piñeiro fue escogido como Premio Nacional de Periodismo. 2022. 2022. Eso es el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas, que lo otorgan, ¿verdad? Ah, bueno, esta es la imagen que vimos un poco más temprano, efectivamente, ahí están cuando se hace el anuncio. Es una, quienes escogen o quienes participan en el jurado son ajenos a la administración pública. Ah, mira, qué interesante. Sí, el jurado es ajenos. Muchilora lo ganó, ¿cuándo? Eh, fue hace dos años. Dos años. Dos años, o tres años, algo así. No, eso... Un poco más, sí. No, me extraña que no lo haya ganado antes, pero indudablemente es más que merecido dicho premio, porque, bueno, aparte de Gratero Piñeiro es uno de esa legión de periodistas que durante décadas ha mantenido en alto la búsqueda de la verdad y sobre todo un periodismo independiente capaz de ofrecer a toda la ciudadanía la información adecuada. Entonces, miren, hay dos temas que tenemos nosotros pautados para conversar, el tema de Súperate. Súperate, nosotros hemos visto las denuncias que hay con fraudes en diferentes puntos del país. Varias personas arrestadas, son unos 40 ciudadanos sometidos a la acción de la justicia, algunos de ellos presos. Hay gente que cree que eso es un chiste, que cogen las tarjetas de los infelices, la duplican, buscan las vías para hacer su truco, se van a los colmados, los colmados se ponen de acuerdo, porque hay que ponerse de acuerdo para pasar 100 tarjetas, evidentemente, y si usted está vendiendo arroz... Y más de madrugada... No, y a cualquier hora si usted está vendiendo arroz, habichuela y plátano, y usted ni vendió el arroz, ni la habichuela, ni el plátano, solo que le dio el dinero, usted sabe lo que hay y usted recibe una parte. Entonces, se lo repetimos a la gente para que no crean que eso es tan fácil. Obviamente, en este punto faltan algunos elementos fundamentales. Creo que nosotros mañana vamos a abordar con bastante determinación y posibilidades lo que ha sido el proceso de investigación, así que ya se lo avisamos hasta ahora. Pero adelantamos que Gloria Reyes ha enviado una carta donde dice que está dispuesta a ir cuando se le interpele desde el Congreso Nacional, como están pidiendo algunos diputados de la oposición. Bueno, vamos a escuchar, básicamente, en el Congreso se ha hablado de interpelar a dos funcionarios, Gloria Reyes y el director de INAVIA, el Instituto de Bienestar Estudiantil, que también arrastra problemas, aunque este director llegó para sustituir después de un escándalo que, como ustedes saben, está sometido a escrutinio, investigación. Según lo que ha dicho el director de compras y contrataciones, ahí había una estructura montada que se dejó del mismo modo, básicamente clientelar. Pero bueno, sobre Gloria Reyes y su comunicación sumisiva, vamos a ver esta historia para conocer de qué se trata, cómo van las cosas y regresamos para comentarlas. El legislador del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez, hizo la solicitud de interpelación ante la secretaria legislativa de la Cámara Baja. Y ellos mismos reconocieron que fue un programa que fue llevado de una manera correcta en la gestión anterior, porque ellos dicen que van a introducir 300 mil afiliados más y que la base de datos que tomaron fue la que les dejó el gobierno anterior. Pero sin embargo, ellos ahora les robaron más de 400 millones a esos pobres dominicanos que ahora no tienen cómo comer. Ella tiene que venir a explicar eso aquí. La directora del programa Súperate, Gloria Reyes, a través de una carta, dio la cara a la oposición y dijo que está en plena disposición de responder las inquietudes que le permita defenderse y aclarar que ha trabajado de manera transparente, además de defender su honor y el del gobierno. En tanto, que el vocero de los diputados del Partido Oficialista, Julito Fulcar, sobre el tema dijo lo siguiente. Yo felicito al PLD, pero me hubiese gustado verlo en los 20 años que ellos estuvieron en el gobierno solicitando la interpelación de sus funcionarios. Ellos se pasaron 20 años oponiéndose a la interpelación de los funcionarios de ellos. Ahora son muy diligentes en plantear y en buscar interpelar gente, pero vamos a analizar la situación. Los pldeístas demandan una explicación sobre el fraude de la tarjeta Súperate que involucra un monto superior a los 300 millones de pesos. Asimismo, que piden los detalles del manejo en la administración del INAVIE. Para Telenoticias, Janeiri Contrera. Edi, yo pienso que esto hay que saberlo contextualizar. En primer lugar, es una de las funciones del Congreso el interpelar a funcionarios. Nadie se puede molestar por eso. Nadie se puede molestar por eso y no está en juego nada de honor. Es simplemente la data. Y estoy seguro que Gloria Reyes tiene, como dicen, menudo para devolver. Pero también quisiera destacar eso que comentó el congresista oficialista. Efectivamente, no nos olvidamos que Farid Erraful muchas veces pidió interpelar dentro de ese Congreso para saber qué estaba pasando con personas vinculadas al caso de Brecht que despachaban de al lado de la oficina del Presidente de la República y siempre se les bloqueó. Entonces, ojalá que el Congreso de la República, independientemente del partido que sea, asume ese papel porque uno de los papeles más importantes que es supervisar, evaluar, fiscalizar lo que se hace con los fondos públicos. ¿Sabe, David, Indira, no sé si a ustedes, a algunos de ustedes quizás les animo, hasta por curiosidad, a ver discusiones de congresos en otras partes del mundo? Si uno entra, por ejemplo, al Congreso Mexicano, al Congreso Español, al Congreso Costarricense, al Congreso Colombiano, que tienen en sus páginas, igual que aquí, porque aquí se transmiten en vivo las sesiones, va a encontrar, por ejemplo, en el caso Dominicano, mucha gente parada y moviéndose mientras alguien está hablando. No se presta atención. Para comenzar, cada quien lleva una idea, la expone y no le importa escuchar. En la mayor parte de los casos, no digo que sea la generalidad, pero usted ve ese desorden, lo que tiene que afanarse el Presidente de la Cámara llamando la atención para que se escuche. Es decir, vas y dices un propósito, básicamente político, lanzas eso y mientras un compañero está hablando, usted ve cómo están habituados a hacer otra cosa. Luego está el tema de las interpelaciones. Por ejemplo, el Presidente del Gobierno Español tiene que ir al Congreso y hay preguntas, o sea, cada cierto tiempo va, discuten temas específicos que tienen que ver con la gobernanza. Ver esos debates es de lo más interesante, porque la democracia, básicamente es, todo el mundo tiene una opinión, puede discutir, es abierto. Aquí lo que pasa es que no hemos visto muchas interpelaciones. Primero, las interpelaciones que se han producido, generalmente, nunca han sido contestadas. Y si usted se fija en los casos judicializados del país, casi en muchos de estos casos se intentó hacer interpelaciones. Usted tiene el caso del Procurador General de la República, en un momento determinado dijeron que venga el Procurador General de la República y había un cierre y eso no se podía hacer, porque había una mayoría mecánica que automáticamente cerraba eso. Yo veo lo que dice Fulcari, dice, bueno, ahora están animados, eso es verdad, pero es mostrar un nivel distinto. En cierto modo hay que saludar entonces la disposición de Gloria Reyes, ella dice, yo no tengo problema, yo voy para allá. Es que está obligada, está obligada a ir si la convocan. Lo que pasa es que si su partido decide obstaculizar eso, no hay interpelación, ¿entiendes? Ese es el asunto. Entonces, si ella está dispuesta y el partido dice, bueno, vengan, es un ejercicio distinto, diferente, que quizás pueda ilustrar otra forma de comportarse en el Congreso. Indudablemente para que se ejecute la convocatoria, por supuesto, los miembros de su partido participarían en dar luz verde para que sea interpelada. Yo creo que toda interpelación es sana. Lo lamentable es cuando no ha ocurrido, cuando ha sido bloqueada en temas muy graves. Y como dicen algunos, ahora sí, antes no. Eso tiene que ser la costumbre regular. Respecto al caso español, Edith, es bueno decirle a los amigos televidentes que el modelo, por ejemplo, de Inglaterra, de España, de Israel, pues el gobierno sale del mismo Congreso. O sea, son parlamentarios. En el caso de España se le llaman cortes. Y entonces, constantemente tienen que debatir internamente. Y tú ves que son convocados, el presidente va, explica, les responde de una bancada, les responden de la otra. En el caso nuestro, como hay una separación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Legislativo, que se supone que es el primer poder del Estado, tiene el derecho de convocar y de llamar a funcionarios designados por el presidente de la República a que den cuenta, especialmente si hay algún hecho o hay alguna información que indica que pueda haber dolo o un manejo inapropiado. Entonces, es parte del derecho del Congreso y ojalá lo ejecutaran más regularmente. Aquí hubo un caso de interpelación, fue a los miembros de la Cámara de Cuentas hace ya algunos años. Esa Cámara de Cuentas, en ese momento, la mayoría terminó renunciando antes de que se produjera. Había un escándalo porque la Cámara de Cuentas en ese momento se había, estamos hablando de hace unos 10 años, creo, algo por ahí, 8 años, que fueron interpelados. La Cámara de Cuentas había tomado la decisión de aumentarse los salarios. Se aumentaron los salarios, se daban situaciones de nepotismo dentro de la estructura de la Cámara de Cuentas. Todo nos suena tan familiar con lo que pasó después también. Y entonces fueron interpelados, un gran escándalo. Y finalmente, antes de que se produjera una decisión del Congreso que no les favorecía porque las evidencias eran muy específicas, eran muy concretas, bueno, pues ellos terminaron renunciando en ese momento. Desde entonces no recuerdo otro caso. Indira. Sí, bueno, iba a comentar que considero que una palabra muy importante en todo esto es la transparencia. Y es bueno también que a nivel gubernamental y también en otras instancias del Estado pues se tenga esta palabra como guía, específicamente en casos como este. Hay que recordar que el caso de Súperate es uno de los que más ha impactado a nuestra sociedad porque hablamos de un fraude que involucra a personas que básicamente pues son personas de escasos recursos y también que es un fraude a nivel internacional, perdón, a nivel nacional. Hablamos de provincias como Asua, Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales y Santo Domingo. Y pues el hecho de que se tenga en nuestro país este tipo de fraude, el hecho de que se realice este tipo de fraude es algo que debe de llamar a la atención no solamente de las autoridades sino de toda la población. Entonces hay que llamar también una vez más a las autoridades y a la población a mantener un ojo alerta porque así como se realizó este fraude en nuestro país pues se pueden realizar otros tipos de fraude y también pensar algo en lo cual siempre insisto en que no solamente fueron estos colmaderos que realizaban este tipo de operaciones sino que también en esa transparencia hay que buscar a todas esas personas que contribuyeron a que en la base, que son los colmaderos, pues se diera este fraude. Tú sabes que, bueno, este caso está en investigación pero sí quería decir, Indira, como estábamos hablando de las interpelaciones, David, hubo otro intento de interpelar también a la Cámara de Cuentas pasada, que esa fue una Cámara de Cuentos literalmente, ese cuando se lleve aquí a los tribunales de la República, ese caso será uno de los principales casos, tomando en cuenta que esa Cámara es de control, es de control y de verificación, entonces si los que controlan, los que verifican, tienen esas maneras y esas formas, ahí se cometieron muchos hechos. Aquí mismo con Uchilora abordamos algunos datos que logramos tener en conversaciones y demás sobre las acusaciones de la Cámara de Cuentas, incluso una entrevista que concedió a este programa la Procuradora General de la República, ella hizo referencia específica a este caso. Entonces, ya estaban siendo investigados. Si quienes tienen que llevar el control están descontrolados. No, pero no era descontrolado, ¿no? No, no. Eso estaba muy bien controlado. Bien, eso era una cosa con un nudo. Ella habló de ese tema cuando estuvo en este programa, es una investigación que todavía, porque son muchos cartones, como dice la gente, los del Ministerio Público, pero hubo un intento de interpelarlos y también recibió la oposición, en ese caso también la resolución, el proyecto de resolución, lo presentó la entonces senadora Farideh Raful. Pero bueno, Gloria Reyes está dispuesta a ir, así que le adelantamos que mañana vamos a conversar en este programa sobre el proceso de Súperate. Aquí mostramos los nombres de gente involucrada en al menos siete procesos, siete procesos que se están llevando en el país y se han presentado en San Juan de la Maguana, en Puerto Plata, en Barahona, en Santo Domingo, en San Cristóbal, Distrito Nacional, de personas que han sido arrestadas en el momento incluso, vimos el caso de Barahona, en el momento en que trataban de negociar con colmaderos para que hicieran el truco, que ellos creen que es como una gracia y que es un robo a los más vulnerables de este país. Sí, evidentemente aquí ha fallado algo en la seguridad de esas tarjetas, esto parte de una plataforma tecnológica, nosotros hemos acercado incluso con quienes tienen que trabajar en el área tecnológica del sistema Súperate y lo que nos han dicho es que quizás nunca se pensó en una seguridad extrema frente a una tarjeta de 1.500 pesos. Son 1.300 pesos, nadie como que calculó que se iba a cometer un fraude, a fin de cuentas 1.300 pesos, pero lo que no se imaginaron era que iba a ser un fraude masivo donde entonces iba a llegar a tener millones los que se lo robaron. Son tarjetas de bandas magnéticas, digamos que con un nivel inferior a las seguridades actuales, las entidades bancarias que participaron casi lo hicieron, por lo que me decían alguna gente vinculada al sistema bancario dominicano, este no era un negocio, en el sentido de que es mucho el trabajo, tienen muchas tarjetas y son pocos montos, entonces al final del día era muchísimo trabajo. Finalmente el sistema fue vulnerado y ahora también se trabaja en ese sentido. Lo que tendremos mañana es una idea de cuáles son las medidas que se han adoptado y cuáles son los hallazgos que hay hasta el momento, así que se lo avisamos. Mira, en cuanto a temas tecnológicos, tiene la ventaja de que cualquier cosa que ocurre deja una huella. O sea, cuando hay una operación de ese tipo y alguien comete un fraude, toma lo que no le corresponde, deja huella, porque hay unos controles mínimos. Por menos controles que tuviera ese sistema de tarjetas, y como tú dices, la banca a lo mejor no era el gran negocio, porque no eran tarjetas de millones de pesos ni de miles de pesos, sino de una poca cantidad y además mucha gente consumiendo en lugares normalmente muy empobrecidos, porque no era para comprar en los grandes supermercados, aunque podían utilizarlo, sino para comprar en colmado y en lugares donde lo que vive normalmente es gente humilde. ¿Cómo quiere eso dejar huella? Yo creo que es importante que tanto el Estado como la banca vinculada a ese proceso establezca claramente las responsabilidades, se están sometiendo las personas a la justicia, y lo más importante, el sistema tiene que mejorar. O sea, si vamos a llevarle ayuda a miles y miles de familias que lo necesitan, aunque sea una ayuda pequeña, yo creo que todos merecemos de que ese sistema funcione bien y que la ayuda llegue a quienes la necesiten, y que aquellos que comiencen a pensar nuevamente en que pueden hacer su agosto y ganarse un dinero y robarle el dinero al Estado, que es robárselo en último término a quienes contribuimos, pero también a los más pobres, sepan que eso va a tener consecuencias. Y bueno, hoy vemos el chat del programa, tal como dice Indira, cargado de felicitaciones. Vamos a pasar con Germán Marte. Germán, estás en el lugar por excelencia para el ejercicio periodístico, la redacción. Ahí estás con María Naristi. Buenos días a los dos. Sí, señor. Aquí estamos con mi queridísima colega, hermana, amiga, María Naristi Capitán. Ella es la jefa de redacción del periódico Hoy, el hermano periódico Hoy, que también es parte del grupo de comunicaciones Corripio. Y vamos a conversar brevemente, María, sobre tu ejercicio periodístico. María es una combativa, una de esas periodistas de fuste. Buenos días, María. Cuando te dicen veterano, como eres mi martandilla y el veterano. Comenzó jovencita, María. Sí, a los 21. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Todo muy bien. La verdad es que en estos tiempos que corren es un poco difícil ser periodista, pero vamos bien. Sí, porque sobre todo en prensa escrita, quizá en televisión y en los medios digitales no, pero para los que trabajamos en periódico, en prensa escrita es muy difícil, porque casi nadie quiere ser periodista de prensa escrita. Da muchísimo trabajo. Encontra gente que quiera y que además tenga las condiciones, porque no es lo mismo tú subir un videíto, grabar algo, que escribir, o sea, hacer noticias. No es lo... Es más complicado. Es más complicado. María, la nueva generación de periodistas, tú eres jefa de todo un equipo de redactores y tiene que ver su trabajo, tiene que asignarle trabajo. ¿Cómo tú ves esa vocación, el periodismo de hoy día? Menos vocación. Mucho menos vocación. Sí, como hay una cierta tendencia a la facilidad, a que las cosas se hagan más rápido. Nosotros, por ejemplo, hacíamos coberturas maratónicas y no nos importaba, o sea, durábamos cuatro, cinco, seis horas. Cuando íbamos a la Feria del Libro, pasando el día tú y yo allá. Por ejemplo, por ejemplo, o sea, pero, por ejemplo, el Congreso, el Ayuntamiento, esas sesiones del Ayuntamiento eran horas y horas y horas y uno tenía que sacar lo mejor de ahí. Pero estos muchachos no, estos muchachos quieren llegar, que les den una nota de prensa y salir. O sea, ese compromiso con el ejercicio no existe como el que teníamos nosotros. Por lo que yo he visto ahora, o sea, las nuevas generaciones han perdido como ese entusiasmo y esa pasión por el periodismo. Sin embargo, tienen ventaja y un mayor... La tecnología. Sí, pueden accesar rápidamente, comprobar datos, que antes uno tenía que ir al archivo. Sí, pero eso es bueno y es malo, porque entonces, al tenerlo todo tan fácil, se ha perdido como el detalle, la búsqueda, ese ir a más allá, como tú lo tienes todo en Google, todo está ahí como tan... Es un pro y un contra a la vez. Exacto, porque eso conspira muchas veces contra la calidad, porque la gente entiende, bueno, yo lo voy a encontrar ahí mismo, como que no se hace tanto el esfuerzo, nosotros teníamos que bajarnos a buscarlo, porque si no, no lo encontramos. Ir allá, ir a la fuente. Sí, ir, ir. Siempre había que ir, ahora la gente quiere ir cada vez menos. Ya. Bueno, Mario, un mensaje que tú quieras darle a la nueva generación de... Tú eres joven, sí, pero... No, yo tengo 49 años y lo digo sin rubro. Pero a los colegas periodistas... Que lean, sobre todo que lean mucho, porque eso hace la diferencia. La gente... Las nuevas generaciones son menos de leer, quieren hacer otras cosas, pero hay que irse a los libros. Yo prefiero a los físicos, porque ese olor del libro no tiene comparación. Pero que lean lo que sea, aunque sea PDF, pero que lean. Bueno, ahí está el concepto de Marien Galisti-Capitán, la jefa de redacción del periódico Hoy, que ha estado hoy con nosotros precisamente celebrando, Marien. El Día del Periodista. Felicidades, felicidades, Edith también. Felicidades, Marien. Felicidades, Germán. Y a toda la redacción de ustedes allá. Nada, decirle a Marien, Germán, que tenemos que buscar la forma de abonar el entusiasmo. De abonar el entusiasmo de las nuevas generaciones de periodistas. Dice Edith que tenemos que buscar la forma de abonar el entusiasmo en las nuevas generaciones. Bueno, pues eso sí. La verdad que sí. Sí. Hay que buscar la forma. Otro día conversamos sobre eso, pero hoy tenemos que terminar. Agradecemos inmensamente a todos ustedes. David Álvarez Martín, ya nos vamos. Ya. Indira, adiós, Germán. Que termine el día de hoy. Efectivamente, terminamos la jornada muy agradecidos de ustedes, renovando en este día, Día Nacional del Periodista, nuestro compromiso. Conservir a esta sociedad, este programa tiene 25 años de historia de buen periodismo. Por todos los que ya no están y por los que honraron con su vida el periodismo dominicano. Así que, señores, será hasta mañana. Aquí nos vemos.